Dulce pasión ¡Vamos! Hola, sí He llegado justo ahora La casa, sí, un poco básica Pero la ubicación es genial No, no estaba en el hotel Estoy impaciente Sí, me tengo que ir, ya te cuento Sí, claro Oye, ¿estás bien? Sí, gracias Buen adelantamiento Gracias Ayudaría mucho si miraras hacia adelante al conducir Es solo un pequeño consejo para el resto del viaje Pues qué aburrido, nunca nos hubiéramos conocido Debo seguir, que tengas un buen día ¿Pero cómo te llamas? ¡Hila! ¡Jonas! Buenos días Hola, Marina ¿Qué puedo ofrecerte antes de ver los documentos? ¿Quizá un desayuno? No, gracias, ya he desayunado Bien, pues vamos a mi despacho ¿Te importa encargarte de las flores? Gracias Oh, señor Tomes Me alegro de tenerla aquí Encantado Señora Stenberg Tiene un hotel muy bonito Muchas gracias Por cierto, este es Paul Anderson Nuestro asesor Hola Buenos días Jonas Thompson Es genial que pueda empezar en tan poco tiempo Nos vemos luego en la recepción Bien Hasta luego Hola Soy Silke, la aprendiz Ah, encantado Jonas Thompson, el nuevo recepcionista ¿Dónde has trabajado antes? Perfecto Ah... Vengo de la escuela de hostelería Un par de prácticas aquí Ya, bueno Luego nos vemos Ya llego tarde Pues date prisa, Silke Hansen Buenos días, Marmota ¿No puedes dormir como una persona normal? Vuelve a la cama Mamá ¿Estás loco? Desde que tengo uso de razón Quiero trabajar en el hotel Stenberg Ya sabes cuánto he luchado Tengo que estar allí en media hora Y antes tengo que llevar las tartas a la residencia Ya lo hago yo ¿En serio? Claro, no hay problema Voy a ello Pero primero Haré café para los dos Gracias Si no te tuviera Ya pensaba que iba a llegar el primer día con la lengua afuera y el pelo mojado Marina ¿Cómo ha podido pasar? Si esto es cierto Eres insolvente ¿Sabes qué? Sven siempre ha ido con mucho cuidado con el dinero Yo me incorporé cuando él murió Pero me entero ahora de estas deudas Estos son pagos de varios años ¿De dónde saco tanto dinero ahora? ¿Lo puedes arreglar? Me temo que no Con el negocio no se puede pagar la enorme deuda que ha acumulado tu marido Lo que no entiendo Paul Es cómo permitiste que Sven perdiera toda nuestra fortuna en la bolsa Pero Marina Yo era su banquero No su padre Pero me tenías que haber advertido Ahora estoy arruinada Esto es desesperante El hotel está al 80% de su capacidad No tendré éxito si tengo que pagar su deuda Y encima esto Dime, ¿qué hago? Por desgracia no tienes muchas posibilidades No me gusta decir esto, Marina Pero deberías empezar a pensar en venderlo Eso nunca El hotel es mi vida Debe haber otra solución Sí, queda reservada para el 20, gracias ¿Tú aquí? Vaya ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijo que está hospedada aquí? ¿En qué habitación? ¿Eres el recepcionista? Tiene gracia Porque no estoy hospedada aquí Soy la nueva repostera Sí, la entrada del personal no es por aquí Y está al salir a la derecha Vale Pero por aquí atajo Un placer Gracias La lamparita de noche de la habitación 29 se ha vuelto a romper Habitación 29, aviso al chico de mantenimiento Te va a costar encontrarle Franz está de baja desde hace meses Ya Entonces, ¿quién se encarga de estas cosas? Bueno, todos intentamos sustituirle un poco Pero Gilmar tiene más idea ¿Gilmar? ¿Y quién es Gilmar? Silke, disculpa ¿Podrías encargarte tú? Perdona Pero estoy con lo de la recepción del príncipe Lo siento Ahora mismo no puedo Hola, habitación 23, por favor 23 He pedido uno de merluza Ya está listo Salitas de pollo ¿Cuántas están las salitas de pollo? Aquí estoy Puntual como un reloj Yo pensaba que no venías Creo que deberías llegar por lo menos media hora antes en tu primer día Venga, hay que hacer rosas de mazapán Bate la nata No tenemos tiempo ¿Qué tartas tan grandes? ¿Qué es crema de mantequilla? Sabe raro ¿Perdona? Nada, bueno, si el cliente lo quiere así La tarta es para la recepción real ¿Estás loca? ¿Desde cuándo una tarta es suficiente para una recepción real? Ya, pero es que está salada Para el café seguro que no es ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha puesto sal en lugar de azúcar? Esto es un desastre ¿Y ahora qué? Ahora yo qué sé Tengo que hacer el pan para la comida y los postres Para los demás huéspedes No tengo ni idea de dónde sacar una tarta Para la recepción del príncipe Montier Bueno, yo una vez hice una tarta de bodas gigante Para el trabajo de fin de máster Si quieres ¿Que si quiero preguntas? ¡Vivit, mademoiselle! Haz lo que puedas Aunque no creo en los milagros Hotel Stenberg Que ha llamado a la recepción Mi nombre es Jonas Thompson ¿En qué puedo ayudarle? La habitación de las Rosas para cuatro noches Un momento Sí, la habitación de las Rosas está Buenos días, soy Marina Stenberg Señora Mala ¿Cuándo le gustaría venir? Del 10 al 14 Oh, discúlpeme La habitación de las Rosas ya está ocupada Pero puedo ofrecerle la Suite Lavanda Tiene una vista estupenda al mar Pues le hago la reserva Hasta el día 10, señora Mala Los Mala en la Suite Lavanda Muy bien ¿Por qué no le ha ofrecido la habitación de las Rosas? Esa habitación está hecha un desastre El agua ha provocado daños Y todavía no se han arreglado Bueno, ya está reservada ¿Hay algo más que deba saber? ¡Fantástico! ¡Bravo! 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 Mika, te has superado una vez más Es maravilloso que no hayas utilizado las mismas Rosas de Mazapán Siempre me sorprendes ¿De dónde sacas las ideas? Nada, intento dar siempre lo mejor Pero gracias por lo de las flores Al César lo que es del César Marina Todo a la sala, por favor He visto a Paul Anderson por aquí ¿Hay algún problema? No, ninguno que no tenga solución Pero me alegra saber que aparte de banquero sea amigo mío Hasta luego Hola Hola El primer día es muy estresante Perdona, soy Gila, la nueva repostera Silke, soy aprendiz Pero es mi segundo año Así Ah, muy bien Yo empecé en la cocina Mika es el mejor Puedes estar contenta de poder trabajar con él Lo estoy Lo admiro muchísimo He soñado un montón de veces en trabajar aquí desde niña Pues bienvenida Gracias Muy amable ¿Dónde estás aquí? ¿De cuánto tiempo piensas que es el descanso? Ah, pero si he llegado hace cinco segundos Vamos, vamos, vamos Hay que preparar los postres para la cena Vaya Gila, la un sí, diga ¿Cómo que no se han entregado las tartas? Por supuesto, ahora lo soluciono Sí, hasta luego Tengo que ausentarme un momento ¿Le puedes decir, no sé, cualquier cosa? Ah, perdona ¿Sabes si aquí hay bicicletas? Sí, justo al lado de la entrada Están sin candado Genial, gracias ¿Para una vez que te encargo algo? Gila, ¿qué pasa? Tenía que haberlas llevado yo Como pude pensar que de verdad te ibas a encargar tú esta vez Lo siento, estuve al ordenador hasta las cuatro Vaya Me he visto enseguida y voy, ¿vale? Ya lo hago yo Lleva las tartas al coche Hazlo ya ¿Sorbete de arándanos? Muy bien, al menos la señorita sabele Cuando vayas a hablar con la señora Stenberg Al menos avísame Sí, solo quería saber sobre mi contrato Era algo urgente Por eso le pedí a Silke si le podía avisar Necesito libre el horno No molestaré mucho, solo quería comunicaros que al príncipe le encantó la tarta Dijo que si alguna vez se casa, pedirá esa tarta Ah, muy bien Ahora, por favor, déjenos trabajar Pensé que se alegraría Parece que le ha ido muy bien su primer día Deberíamos brindar todos esta noche Los dos somos nuevos Fuera, ya Bueno, pues... Buenas noches Bonnui ¿Y qué tal lo ha hecho? ¿Crees que la hubiera admitido si no fuera capaz? Tiene talento Obviamente todavía le falta un poco de sofisticación Pero aprenderá conmigo De eso estoy segura Buenas noches Buenas noches, Marina ¿Diga? Ah, hola de nuevo Todo bien Un poco estresante porque todo es nuevo El hotel está deteriorado Pero a los clientes no les importa Vale Hola Hola ¿Me perdonas? Soy yo la culpable ¿Desde cuándo puedo contar contigo? Se los había olvidado ¿Cómo va tu juego? Es bastante difícil Pero lo conseguiré ¿Cuándo es la entrega? Bueno, cuando lo termine ¿No dices que ya tienes un comprador? Sí, pero... Quieren ver más No tienes ningún comprador Este será un éxito cuando lo termine ¿En serio? Ya lo verás Cuando quieran ir Deben salir por la izquierda No tiene pérdida Pásenlo bien Buenos días Bienvenido al Hotel Stenberg ¿Tiene reserva, señor? Melin Cal Melin Y no, no he reservado De hecho, espero que tengan una habitación para mí Déjeme comprobar Creo que sí ¿Cal? Hola, Marina ¿Qué haces aquí? He venido a descansar un par de días Este lugar siempre me ha gustado Tu recepcionista está mirando si tiene habitación No tenemos Está todo completo No, ha tenido suerte Tengo una habitación para usted Me alegro de que todavía quede una habitación He oído hablar mucho de este hotel Tengo curiosidad Que tenga una estancia agradable Hola Hola Quería ver a la señora Stenberg Como ves, no está aquí Ya, bueno, pues dejaré esto aquí A ver si se da cuenta de que los he hecho yo Mika no hace estos pasteles Pero tú no me delates, ¿eh? Solo si consigo uno ¿Por qué lo harías? Por ejemplo, porque ayer no tuviste tiempo de prestarme atención Sigue soñando Me encanta que trabajes aquí ¿Por qué? Hace el trabajo más dulce Y digo yo ¿De qué huyes, eh? De tipos como tú ¡Cuidado con esto! No te preocupes, sé lo que te hago Aquí estoy de nuevo ¿Qué hay que hacer? No queda ni una fresa Ah Monty ¿Por qué eres tan cortita? Si no hay fresas, tendrás que ir a comprar, ¿no? Ya, pero... ¿No puede ir otra persona? Yo... Bueno, vale, voy a ello Ah... ¿Qué sueles hacer con las fresas? Tengo una receta súper interesante ¿Se tan posible? ¿Aún estás aquí? Arándanos Interesante Interesante ¿Por qué has venido? Sigues estando guapísima, Marina No puedo creer que hayan pasado ya 25 años desde la última vez que nos vimos Supongo que no has venido para decirme esto Tienes razón He venido porque quería ver lo que has hecho con nuestro sueño ¿Nuestro sueño? No tiene gracia Eso ya hace años que no existe Me gustaría saber por qué has venido realmente Bueno, he oído que no te va bien económicamente después de la muerte de Sven Pues has oído mal No lo creo Tienes problemas, Marina Y yo podría ayudarte a solucionarlos No necesito ayuda Y menos tuya Será mejor que te vayas ahora Así de mal ¿Me tratas a los pocos días de hospedarme? Ya no eres bienvenido aquí Mira, querida Como hotelera no puedes elegir a los huéspedes Así que puedo quedarme el tiempo que quiera Bueno, 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 ¿Qué tal? ¿El descanso bien? Hola, Gila. He venido a arreglar el tóner, ¿sabes? Y me he encontrado con Victoria. Ya te he hablado de ella. Tiene buenos contactos con la productora del juego. Genial. Entonces no os molesto. Ah, ¿puedes ir a recoger las bases de las tartas de la residencia? No puedes ir tú. Me gustaría volver lo antes posible al ordenador. Stefan, ¿puedes hacer algo de una vez? Yo trabajo por si se te ha olvidado. Además, me habías prometido... Vale, de acuerdo. Gracias. ¡Oh! Hola. Buenos días. Disculpa. Ah, Silke. ¿Puedes sustituirme un momentito? Debo ausentarme y no quiero que no haya nadie en recepción. Es que tengo que... Gracias. 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 Señor Stenberg. Un momento, por favor. Gracias, Silke. Hola. Disculpe. ¿En qué le puedo ayudar? Verá, a mi portátil ha desaparecido. Tiene la tapa roja y no lo encuentro por ninguna parte. Me ocupo de esto enseguida. Bien, gracias. Gracias. Hola. ¿Puedo ayudarle? Está en la zona de empleados. Ah, perdón. Creo que me he perdido. No se preocupe. Acompáñeme. Le mostraré la salida. Gracias. Muy amable. Eh, voilà. Mica, no me malinterprete. Me encanta su tarta de fresas. Mi madre ya hablaba maravillas de su tarta. Pero, ¿qué le parece si por una vez hacemos tarta de fresas, limón y mermelada? Estás sorda. He dicho tarta de fresas y... Oh, espera. Enséñame esa receta de tu creación. A ver, aquí solo tengo algunas notas. El resto lo tengo en mi cabeza. ¿Qué le parece si lo hago? Venga, no pierdas más tiempo. ¡Hale! Pero, si no me gusta... Haré la tarta de fresas clásica. Pas de problema. Buen chance. ¿Ya has terminado por hoy? Ojalá. ¿No ha terminado tu turno? Por desgracia, no. De pensar que todavía queda el bufet de aperitivos. ¿Es que Stenberg está ahorrando en personal? No, no. La señora Stenberg siempre se asegura de que tenemos suficiente tiempo para descansar. Piensa que no vendrá nadie si nos cansamos demasiado. Ya está bien por hoy. Todos hablan maravillas de la tarta de limón y fresas de Mika. Los huéspedes no paran de hablar de ella. ¿Queda algo para nosotros? Pues, creo que no. Ha sido un día largo. Bueno, voy a despejarme un poco. ¿Seguro que vas a correr un poco alrededor del lago? No. Mi kayak me espera. ¿Por dónde remas? Hay un sitio precioso en la parte este del lago Silian. Está muy cerca de aquí. Si queréis, un día os lo enseño. Vale. Claro. Pero hoy no. Yo tengo que quedarme. ¿Y no es peligroso ir sola en el kayak por el lago? Porque si vuelcas... ¿Quién te salvará? Sé nadar. Pero está muy bien que te preocupes por mí. Me gusta ser tu superhéroe. Que tengáis. Buena tarde, chicas. Igualmente. Y... ten cuidado, por favor. Lo tendré. Le gustas. ¿Qué va? Solo es amable. Ya, bueno. Conmigo es amable, pero... se nota que contigo... quiere algo más. ¿Algo más? ¿Qué puede esperar una de un millonario? Da igual que sea millonario. A mí... solo me importaría que se preocupara por mí. Sería maravilloso. El dinero es otra cuestión diferente. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. No me lo puedo creer. ¿Cómo eres? ¿Y te presentas así de repente en mi lugar favorito? Oh, perdóneme. No sabía que el lago le pertenebería. Le pido permiso para usar el agua. Ahora resulta que te encanta el calla. Pues sí. Pero si parece que sea la primera vez que te sientas en uno. Soy profesional desde la primera vez que me subí. Ahora veremos lo profesional que eres. Una vuelta a la isla y volvemos. Te doy una oportunidad. ¡Te alcanzaré! ¡Ni lo sueñes! ¡Ya casi te tengo! ¡Nunca! ¿No estás en forma o qué? ¿No te has dado cuenta que te he dejado ganar? Sí, claro. Las chicas somos muy malas perdedoras. Como consuelo te invito a cenar. Ya, ya. ¿A dónde vamos? No sé dónde irás tú. Porque yo tengo que ir a casa. Qué pena que tengas que cargar con el kayak. Yo puedo dejar el mío aquí. Sí, bueno, pero podrías acompañarme. No puedo. Mi novio me espera. ¿Y por qué no está tu novio aquí contigo? ¿Y si te traga una ola gigante? No necesito que me rescale. Buenas tardes. Buenos días, señor Melín. ¿Quiere que le traiga un café o un té? Un plato que no estuviera roto estaría mejor. Y un café con leche. Por supuesto. ¿Algún problema? Lo vintage puede resultar hasta encantador. Pero que los platos estén estropeados, el papel de las paredes raído y los sillones tan desgastados, es pasarse. Oh, Carl. Sigue siendo muy pedante. Te irrita que haya un simple plato defectuoso. No solo es por el plato. Por si no lo sabes, la ducha de mi habitación no tiene presión. El colchón es viejísimo al igual que la ropa de cama, que es la misma desde la inauguración. Si no te gusta mi hotel, ¿por qué no te vas a los tuyos y te relajas un poco? Sin embargo, tu repostero tiene categoría mundial. ¿Te importa si le expreso mi satisfacción? Sí, me importa. Mika no espera tus elogios. ¿Por qué reaccionas así? ¿Tienes miedo de que te lo quite? ¿Sabes? No tengo prisa. Le puedo expresar mis agradecimientos cuando me haya hecho cargo del hotel. Lo sabía. Eso lo podrías haber hecho antes, pero no quisiste. Ahora es tarde, Carl. Tuviste una oportunidad. Hola, señora Stenberg. ¿Está Mika? No, ha salido un momento a por huevos. ¿Quiere que le diga que quiere hablar con él? No hace falta. Solo dígale que la nueva tarta de arándanos tiene a los clientes encantados y los pastelitos que me trajo al despacho estaban deliciosos. Gracias, me alegro. Bueno, él se alegrará mucho. Se lo diré. Por cierto, aquí tengo un pastelito de mango y crema con un toque de limón. ¿Quiere probarlo? Ahora no. Pero están muy buenos. Si aún quedaran más tarde, me los comería todos. Ah, qué bueno que la ha encontrado. Ha desaparecido otra cosa. El señor Miller de la 33 ha perdido su teléfono móvil valorado en unos 800 euros. Debemos avisar a la policía ya. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo? Quiero decir, la reputación del hotel. Tiene razón. La policía aquí puede causar muchos inconvenientes. Especialmente porque se enterará la prensa y no es preciso que lo haga en este momento. Hablaré con el señor Miller y le haré una oferta ofreciéndole otro teléfono. ¿Señor? La policía muñeca. La policía muñeca. ¿Señor? ¿Señor? ¿Qué haces tú aquí? ¿Quieres hacer nuestro trabajo? Solo quería traer el periódico a la señora Simpson. Pero eso te lo ha hecho Gilman. Me acabo de dar cuenta. No vas a necesitar más estas sápanas, ¿verdad? Las iba a retirar, pero en realidad no deberías preocuparte de eso. Bueno, ya sabes que para mí lo primero es la satisfacción de los clientes. ¡Márchate! Y ahorrate ese discurso para la señora Stember. No te he dicho que no salga ninguna tarta, pastel, sorbete ni praliné sin que lo haya probado yo antes sin excepción. No, no ha dicho nada. Bueno, pero es así. Je suis le chef. Y no quiero que los clientes o la dueña se quejen de algo de lo que no sé nada. ¿Te queda claro? Pero si están todos contentos. La señora Stember ha dicho que usted... Te he preguntado si has entendido. Sí. ¿Eso era para una tarta? La señora Stember ha dicho que usted... ¡Hola! ¡Ey! No me digas que lo necesitas para trabajar. Oye, no seas tan aburrida, es relajante. Claro, como estás tan estresado. Estás tan ocupado que no has ni fregado los platos. Desde que estás trabajando en el hotel te has vuelto muy estricta. Habíamos quedado en que te ocupabas más de la casa, ya que tú no estás trabajando. Lo sé. También puse una lavadora. Sí, pero tengo que tender la ropa. Sí, perdona, se me ha olvidado. Estas cosas pasan. Venga, cariño, relájate un poco, ¿vale? Me voy a correr. Y cuando vuelva al menos quiero ver la mesa recogida. Gila, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Aquí hablan muy mal del hotel. Mira. Vajilla agrietada. Sabanas rotas. Sabanas rotas. Ratas en el jardín. ¿Ratas? No hay ratas allí, eso es imposible. Tengo que contárselo a la señora Stenberg. Gracias. Dígame. Hola, soy Gila Lund. Sí. Mire, no me gusta dar malas noticias. Pero ha de saber las opiniones del hotel que hay en Internet. Tecleé solamente Hotel Stenberg. Voy. ¿Qué es esto? ¿Esto? Esto es un desastre. ¿Quién está detrás de todo esto? Calm, Melin. ¿Hay alguna manera de borrar estas opiniones de la red? Me temo que no es tan fácil. Gracias, Gila. Adiós. 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 No tan rápido, aunque no puedo seguirte al ritmo. ¿Ahora vas a la caza de las corredoras? Al contrario. Solo quería ver de qué huyes ahora. ¿De algún ciervo rabioso? No más chistecitos, ¿qué quieres? Todavía me debes una cena. ¿Cómo? Ayer vi un buen restaurante por aquí. Estoy entrenando. Pues me espero. ¿O no te apetece? Oye, si te estoy agobiando, solo tienes que decirlo. ¿Qué dices? ¿Entonces te caigo bien? No soy majo porque solo lo soy contigo. ¿Tú puede que estés loco? Hay una forma de apediguarlo. Cenamos. Está bien. ¿Has atracado a un banco? ¿Por qué dices eso? Menudo coche. Es de un amigo. Lo llevo cuando salgo al extranjero. Y también lo usas para ligar con chicas. No tengo ninguna esperanza de poder impresionarte con esto. Seguro que a ti te gustan más los corredores musculosos. Sí, exacto. ¿Mica, aún estás trabajando tan tarde? Ah, hola, Marina. Al día le quedan pocas horas. ¿En qué te puedo ayudar? Una reserva más. Llegará mañana a diez personas. Será una celebración de cumpleaños y tomarán café. Puede que se hayan enterado de tu tartareal. Todavía no está terminada. ¿Puedo probarla? No, 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 no. ¿Qué pasa? Te soy sincera. Sabe un poco raro. La receta es de la nueva. Ah, claro, tú lo hubieras hecho mejor. Entonces no te molesto más. Marina. Marina. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Pues claro. Carl Mellin, el cliente nuevo, ¿es de la cadena hotelera? Sí, ¿por? Siempre has tratado a cada cliente como si fuera de la realeza y con él parece como si le quisieras echar del hotel. Tienes razón. Le conozco hace más de veinticinco años. Entonces yo estaba enamorada de él y me hizo mucho daño. Ahora ha aparecido de repente... Seguro que no es nada fácil para ti. Debería estar contenta de que al final no acabáramos juntos. Con suerte no se salió con la suya. No te preocupes por nada. Buenas noches, Mika. Bueno, deja que pague yo. Tu sueldo es para pagar la gasolina que consume el conchazo que llevas. Muchas gracias, pero he invitado yo. Bueno, ya invitarás a la siguiente chica que elijas. No quiero invitar a ninguna otra chica. Lo siento. Tengo que irme. Mi novio estará protegido. Tu novio. Parece que no existe y no haces más que nombrarle. Bueno. Yo me voy ya. Tú puedes quedarte. Conozco un bar al girar la esquina. Podríamos ir. Tengo que irme. Tengo que volver a cenar, pero gracias por la cena. Ha sido estupendo. Espera. Tengo que volver a cenar, pero no hay que volver a cenar. Vaya. ¿Has contratado a una señora de la limpieza? No, lo he hecho yo solito. Incluso la pizza del horno. ¿Quieres decir que la has descongelado tú solo? Sí, pero soy un profesional. Siéntate y comemos. Vale, 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 vale. Echo. Pizza y jardinera con sus deliciosas alcachofas. Venga, Estefan. ¿Por qué no has dicho nada? Siempre te quedas por la noche hasta tarde en el ordenador. Bueno, pues hoy quería dedicarme a ti totalmente. ¿Por qué has venido tan tarde? He salido con un colega. ¿Un colega? Bueno, da igual. Vamos a comer. No te molestes, pero aunque quiera no tengo hambre. Lo siento. Pero, come tú. Yo te miro. Ya. Al parecer no llevamos el mismo ritmo. Eso parece. Hola, Paul. Marina. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Más malas noticias? No. Esta vez tengo buenas noticias. Podrías salvarte, Martin Campen. ¿Le conoces? ¿El que vende artículos de deporte? Sí. He oído que tiene un negocio hotelero. Le he llamado. Y creo que tenemos posibilidades de que invierta en tu hotel. ¿Y qué quiere a cambio? Ni idea. Habría que hablarlo. Hola, Paul. Hola, Marina. Hola, Carl. Sí, no dudes en qué dar para hablar con Campen. Si aportara un 20 o un 30%, irías más holgada. ¿Un socio? No, es que no quiero eso. Me estaría hablando de negocio siempre. Pero no tienes muchas posibilidades o quieres vender. Pues claro que no. Puedo hablar con él. Hola, Silke. Buenos días. ¿Has dormido bien? Como un bebé. ¿Qué le ha pasado a tu carruaje? No siempre me apetece ir sentado. No siempre he de venir en coche. Claro. No vaya a ser que la gente piense que eres muy pijo. ¿Sigues pensando que no he sido capaz de ganármelo? Seguro que lo has hecho a propósito. A trabajar, señor recensionista. Sí, mi lady. Está ligando mucho contigo y yo pensaba que no querías nada con él. No quiero nada. Anoche nos cruzamos y cenamos juntos. Algunos lo llaman casualidad. Que no, ya está. No quiero nada con él. Ya, claro. Tienes novio. Exacto. Es un grave problema, es cierto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por desgracia, yo no puedo. Pero creo que sé cómo podemos resolver todo esto. Sí, 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 sí. Perdón por la interrupción. Le vuelvo a llamar enseguida. Uno de mis hoteles en Francia tiene problemas. ¿En qué puedo ayudarte? Puede que estés detrás de la trama de los comentarios de internet. Si es así, te ruego que nos sigas y retires esas acusaciones tan repugnantes. Por favor, Marina, solo dicen la verdad. Solo tengo que esperar un poco, tienes que darte por vencida. Te equivocas, no voy a renunciar. Yo diría que la equivocada eres tú. Sé lo que te dejó el bueno de Sven. Y parece que has hecho una mala elección. Sven y yo hicimos de este hotel lo que es ahora. Sí, 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 sí. El Stenberg fue un hotel fantástico durante un tiempo, pero hace tiempo que no se ha invertido en él y estoy seguro de que no se debe a querer ahorrar. Tú no te preocupes, está todo bajo control. ¿Ah, sí? Sí, pero si te he visto con Paul, sigues siendo amiga de un banquero usurero. No sé de qué estás hablando, pero si estás interesado, he encontrado un nuevo inversor. En septiembre cerraré el hotel durante dos semanas para hacer las reformas, todas las reformas necesarias y luego abriré en otoño por la antigua tradición de la época de caza. Tu plan ha fracasado. Se quedó en el pasado. El cliente de la 21 quiere hablar contigo. ¿Qué quiere? Ni idea, pero quiere hablar expresamente contigo. Te está esperando en el muelle. ¿A qué esperas? Seguro que quiere quejarse. Buenos días. ¿Quería hablar conmigo? ¿Es usted, Gil Alun, la repostera maga? Ah, no, el chef es Mika Stendhal. Me han dicho que tiene mucho talento. Me gustaría ofrecerle un trabajo. Gracias, es muy amable. Pero me gustaría quedarme aquí, señor... Melin, tengo unos 80 hoteles en todo el mundo y busco una nueva repostera para que trabaje en mi casa en Oslo. Creo que usted sería perfecta. Como le he dicho, quiero quedarme aquí. Pero gracias por la oferta, señor Melin. Discúlpeme, tengo que... Ya sabe qué pasa en este hotel. ¿Qué quiere decir? Me temo que va a cerrar por insolvencia y podría quedarse en la calle. No le creo. El hotel está completo y los clientes siempre están muy contentos. Bueno, ¿sabe qué? Creo que es mejor que lo piense. Ya me vi. ¿Es usted perseverante? Dígame, ¿de qué me conoce? El recepcionista fue muy amable y me dio su nombre. Parece que la tiene en estima. Bueno, tengo que volver a trabajar. Que tenga un buen día. Igualmente. Hola, Gila. Tengo que hablar contigo. ¿Ha pasado algo? ¿Me has recomendado a Calmelin? Sí, has hablado con él. Ha intentado captarme porque le has dicho que la responsable de la fantástica tarta era yo. Sí, es que lo eres o me he equivocado en algo. Todo lo nuevo lo has hecho tú. De todas formas, me extraña que no te importe que Mika se lleve el mérito. Primero, me gusta trabajar aquí. Y aunque no tuviera trabajo, no me gustaría trabajar en ninguna de sus casas. Segundo, Mika es mi chef. Todo lo que sale de la cocina lo supervisa él. Pero tú eres la que... Y tercero, me puedo ocupar yo sola de mi carrera, profesor. Pensaba que te había hecho un favor. Muy amable por tu parte, pero... Jonas... No lo necesitaba. No me puedes dejar en paz. Solo quería despedirme. Adiós. Escúchame, Marina. ¿Qué, Cal? ¿Qué? Me debes una explicación desde hace tiempo. Desapareciste sin más. Nunca más volví a saber de ti. Sabes perfectamente por qué. ¿Qué se suponía que tenía que explicarte? Pero ahora ya da igual. Cuídate. ¿Stefan? Aquí abajo. ¿Qué tal estás, eh? Ah, Hansen es una locura. Una mezcla de... Lara Croft y Pipi Lamström. Gila Corredora será un éxito seguro. ¿Gila Corredora? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo? No puedes convertirme en un dibujo animado. No quiero. Me has inspirado. Deberías alegrarte. Sí, me alegro, pero... Tienes que cambiarlo, por favor. ¿Por qué te pones así? Pero no me entiendes. Soy un hazme reír para ti. Si no te importa nada lo que estoy haciendo, ¿cómo es que de repente te inspiro? Haces que me sienta ridícula. ¿Puede ser que tengas un poco de envidia? Solo quiero que no me utilices para tu juego estúpido. Vaya, bueno... Me tengo que ir ahora a Copenhague. Tengo una reunión con los productores del juego. ¿Me llevas a la estación o llamo a un taxi? Sí. Entiendo. Si quieres, te arreglo el pelo y el nombre y arreglado. ¿Contenta? Lo más importante es que sepamos quién es el inversor. No, no tenemos mucho tiempo. Parece como si ya estuviera todo atado. Me apresuraré en averiguar quién es. Sí. Buenas noches. Aquí tienes su copa, señora. Sí, no lo soy. ¿Han salido ya las tartas de arándanos y mango? No se han sacado hoy. Los clientes han estado preguntando. He oído que hoy no hay tarta de mango. No lo puedes hacer. Los clientes están locos con esa tarta. Hoy mimaré a mis clientes con mis clásicos. Muy bien, pero... tus nuevas creaciones son maravillosas. Claro que lo son, pero... deben concebirse como algo especial. ¿Qué pasa, Marina? ¿Desde cuándo cuestionas mi criterio? Ah, no, Mika. Tú eres el chef. Es solo que... Bueno, las cosas no son fáciles ahora y me gustaría que nuestros clientes quedarán totalmente encantados. Todo irá bien. Por supuesto. No tenemos problemas graves ya, ¿no? Algunos. Pero ya tengo una solución. No te preocupes. Mañana tarta de mango de nuevo. Hazlo por mí. Certamente. Tus deseos son órdenes, ma chère. Hola, Gila. ¿En serio vas a correr conmigo? No me digas. He pensado probar de vez en cuando. Créeme, vas a estropear tu día libre con un impacto. Estoy muy en forma. Sí, para sentarte en el coche y pisar el acelerador. En serio, estoy entrenando duro durante meses para la Maratón de Estocolmo. Corro por la montaña y los valles. No quiero exigirte tanto. Me gustan los retos. Pues lee un libro. No seas tan arrogante. Puedo llevar tu ritmo. No ralentizaré el tuyo. Además... Además... No me queda otra manera de pasar más tiempo contigo. Pues venga. Bueno, espero que lo encuentren. ¿Qué es el propósito? No lo puede entender. ¡Arriba! ¿Pero dónde va? Si espere. ¿Qué está pasando? Presuntamente le han robado joyas cabras al cliente. Acaba de intervenir la policía por su cuenta porque ha solicitado que el hotel asuma la responsabilidad. Yo me encargo. ¡Qué locura! Se acabó. No puedo más. Ya te he advertido. Hemos hecho solo la mitad. Por favor, dame un respiro. O mejor dicho, déjame morir aquí. ¡Qué mono! Pero debes hacer más hincapié en tu forma física. Creo. Creo que me falta el aire. Vas a tener que hacerme el boca a boca. Te iría bien. Lo siento. ¿Sí? ¿Pero por qué? Hoy es mi día libre. No hay nadie más que... Vale. Vale, voy enseguida. Tengo que ir al hotel. Es la primera vez que las veo. No entiendo cómo estaban entre mis cosas. ¿Quiere decirme que usted no ha robado las joyas? Por supuesto que no. ¿Me toma por idiota? Si realmente quisiera robar algo, tendría más cuidado al guardarlo en mi taquilla. Antes de que empezara a trabajar aquí, no había desaparecido nada. No soy ninguna ladrona. El vestuario no está cerrado. Cualquiera puede ser sospechoso. Lo siento, Gila, pero creo que será mejor que no venga a trabajar hasta que se aclare todo. ¿Me está echando? Le suspendo de sus servicios, a no ser que se demuestre... ¡Ella no puede haber sido! ¿Realmente piensas que ha sido ella? En mi cocina no hay personas deshonradas. ¿O acaso dudas de mi criterio? Ahora no es así. Espero que me entienda. Pero no puedes prescindir de ella. Es mi empleada. No pasa nada, Mika. Probablemente habrá más robos una vez me haya ido. Y así se dará cuenta de que yo no tenía nada que ver. Pero... ¡Eso es absurdo! Yo la necesito aquí. Pediré a alguien de la cocina que la reemplace. Y todo es solucionado. ¿Qué ha pasado? Gila, ¿qué pasa? La policía dice que es una ladrona. Han encontrado joyas entre sus cosas. ¿Cómo? Hola, Gila. Hola. Siéntate. Tenemos algo que celebrar. Es que... Me han ofrecido... Un puesto fijo en Copenhague. Me pagan bien. Bueno. Ya he firmado. Nos mudamos a Copenhague. ¿Y yo qué soy? Un mueble que te llevas detrás. Allí también puedes hacer pasteles. Ya era muy bien pensado. ¿Y qué pasa si no quiero ir? Gila. Esto es una gran oportunidad para mí. Y no puedo desaprovecharla. Tengo que tomar este tren. ¿Vienes conmigo? Qué pena. Maravilloso. Señor Campén. Sí, entonces nos vemos el viernes por la noche. Adelante. En el hotel. Sí, señor Campén. Estaré encantada de negociar con usted. Hasta luego. He oído que la policía cree que Gila Lund es una ladrona. Encontraron joyas robadas entre sus cosas, pero ella lo niega. ¿Pero por qué haría ella una cosa así? No conozco a nadie en este hotel. No lo sé. Ni tampoco tengo tiempo de preguntar por qué roba. Quizá necesitaba dinero fácil. Engañar es de humanos, Jonas. No puedo creerlo. Es su opinión. Pero la responsable de este hotel soy yo. Y no siempre puedo actuar según mi intuición. Adiós. Adiós. ¿Qué haces aquí? ¿También quieres ver si he robado algo? No, en absoluto. Solo he venido a ver cómo estabas. ¿Quieres pasar? ¿No está tu novia? Hola. No, hemos... Hola, señor Stendhal. En realidad, tengo que irme. Empiezo mi turno ahora. No te preocupes. Hola. Adelante. No quería molestar. Solo quería saber cómo le iba. Mon Dieu. Me va genial. Se preguntará por qué he hecho un millón de tartas sin más. Puede que te hayas vuelto un poco loca. Totalmente. No sé a quién se las va a comer todas. Las venderé en el mercado. Tengo otra idea. Dámelas a mí. ¿Se comería mis tartas? Para el hotel. ¿Pero no cree que la señora Stendhal la rechazaría? Primero, no tiene por qué enterarse. Segundo, no estarás trabajando allí. ¿Pero cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Amamos la repostería. Copiamos todas las recetas, pero... No somos ladrones. ¿Qué dices? ¿Sería algo perfecto? Bueno, entonces cancelo su reserva, señora Lambert. Quizá pueda volver en otro momento a nuestro... Sí, entiendo claro. Hotel Stendberg ha llamado a recepción. Mi nombre es Jonas. Sí, entiendo. Una cancelación. Mire, si el problema es que se trata de un robo, se puede solucionar. Bien, como prefiera, cancelo su reserva. Hotel Stendberg ha llamado a recepción. Mi nombre es Jonas Thompson. ¿No va a venir? ¿Cuál es su nombre, por favor? Siento molestar, Marina. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Me das un momento? No, es muy urgente. Bueno, también lo nuestro. ¿Cuándo podré contar con la oferta? Al final de la semana tendré el primer borrador. Estupendo. Estaré impaciente hasta entonces. Adiós. Hasta la vista. Me gusta. Si él es la solución, le puedo pasar el borrador de nuestra reunión a Campen. Perdona, ¿qué era eso tan urgente? Se ha cancelado la reunión con Campen. Eso no es posible. Me escribió un correo electrónico y me dijo que quiere retirar la oferta. Pero si hemos hablado los dos hoy, nos habíamos puesto de acuerdo. Mierda. Debo llamarle enseguida. No se puede echar atrás así. Me temo que sí que puede. Lo siento. Pues tenemos que encontrar otro inversor ya. No te queda casi tiempo. A final de mes Hacienda te reclamará el dinero y el banco también. Pero todavía queda una opción. Calmelin tiene una oferta. Y no está nada mal. Nunca. No le venderé mi hotel a Calmelin bajo ningún concepto. Por favor, prométeme que estás haciendo lo posible. ¿Gila? ¡Ah, hola! ¿Cómo te va? Bueno. Siento mucho lo que ha pasado. Tengo que llevar corriendo estas tartas a Mika, pero no digas nada a la señora Stenberg, ¿vale? ¿Las has hecho tú? Yo pensaba que Mika... Da igual. ¿Me ayudas? Claro. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Bueno, alguien como tú enseguida encuentra trabajo. No sé si se corre la voz de que soy una ladruna. Sí, pero no lo eres. Y pronto se sabrá. Quiero decir, no pueden castigarte por algo que no has hecho. Ahora ya no me importa. Hola, ¿puedo ayudarte? Sí, por favor. Debo irme antes de que me pille Stenberg y a Mika le lleven los demonios. ¿Y por qué no le dices a la señora Stenberg quién es la repostera aquí? Te contratarían inmediatamente si supieras. Ni se te ocurra. No hay nada más que hablar. Pero tú te mereces que se valore tu trabajo. Ni una palabra a nadie, ¿vale? Estoy contenta de poder trabajar para Mika. Vale. Gila, no te preocupes. Porque no haya un sitio para ti aquí. Busca otro trabajo. Piensa en la oferta de Kalmelin. Habrá otras ofertas. Eso lo dices tú. ¿Pero conoces algún otro hotel que tenga este encanto? El Stenberg, que es muy especial. Es un honor que me permitan trabajar aquí. Pero vamos, no tienes que estar triste. Es horrible. Si al menos pudiera hacer algo por ti. Pues claro que puedes. ¿Puedes seguir entrando tardes? Vamos. Por supuesto que por el número de habitaciones ni por asomo podría ser un hotel del grupo Mellin. Pero si construimos esta vez un restaurante mucho más grande y una zona de spa con una piscina de 20 metros... Hola, papá. Jonas, no te esperaba. Pero será mejor que tomes asiento. Hablábamos de los cambios que va a hacer falta que llevemos a cabo para... Si fuera tú, me lo pensaría mejor. ¿Por qué? No me quiero ni imaginar la inversión que haría falta hacer. Es un antiguo palacio y sería muy caro hacer una reforma acorde a tu cadena hotelera. Hablamos mejor luego. ¿Qué te pasa ahora? Tú mismo dijiste que el hotel era perfecto para incorporarlo a la cadena. Bueno, yo... Me pregunto si sale rentable. Quizá deberíamos buscar otro en el que no tuviéramos que invertir tanto. Eso desde luego que no. Quiero el Stenberg. Me da igual qué precio pagar. ¿Por qué le tienes tanto amor a ese hotel tan viejo? Me gusta especialmente y me hace feliz arrebatárselo a Marina Stenberg. ¿Por qué vas contra ella? A mí me parece que hace bien su trabajo. Los clientes están contentos, el personal es feliz allí. En el momento que se vea con problemas, invertiría Campen. Campen pertenece al pasado. Le sugerí abrir una cadena nueva. Hoteles deportivos de renombre. Se entusiasmó enseguida. ¿Y has retirado la oferta que le ofreció a Marina Stenberg? No me costó mucho convencerle. El Stenberg prácticamente me pertenece. Lo abriremos la próxima primavera. ¿Y tú? Hijo mío, serás el director tal y como lo planeamos. ¿Túchel, Mabel? Ni en mis peores sueños hubiera imaginado que alguna vez sería todo en vano. Veinticinco años de trabajo. Todo para nada. Estamos arruinados, Mika. Y no sé cómo voy a explicárselo a mis empleados. ¿Puede ser que lo veas todo negro? No esta vez. Si no quiero que me declaren insolvente, debo venderlo rápido. No tienes nada de qué preocuparte. Todo el que venga se alegrará de ver a una celebridad como tú. ¿Puedo ayudar en algo? Gracias. Si tienes un par de millones de sobra, me vendrían muy bien ahora. Por favor, no se lo digas a nadie todavía. Tenemos que mantener funcionando el hotel el mayor tiempo posible. Hasta que encuentre un comprador. No, no se lo digas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Adelante. Hola, Marina. Acabo de hablar con un representante de un posible comprador para el hotel. No hace falta. Ya tengo uno. Pero no, Carl Milling. Sí, se ha vuelto a poner en contacto conmigo y me ha presionado mucho. No tengas miedo. Justo tengo una oferta mejor. Un tal Hiner Hennigsen ofrece un tercio más que Carl Milling. ¿Quién es Hiner Hennigsen? Me ha dicho que quiere mantener el encanto que ya tiene este hotel. Tenemos que informarnos de quiénes tenía muchos restaurantes en Suecia y probablemente quiera cumplir el sueño del hotel. Su oferta es seria y está considerado como una persona rica y fiable, pero debes darte prisa porque no tenemos tiempo. Muy bien. Firmaremos un contrato de inmediato. Quiero pasar a la acción tan rápido como sea posible. ¿Crees que se quedará con mi personal? No lo sé, pero quizá le puedas convencer de que así le estás haciendo un favor. ¿Cuándo se lo dirás al personal? No debo alargarlo mucho. Tengo que contarles la verdad. Tengo que contarles. Sí. Tengo que pensar en ti. ¡Ya! Hola. Hola. Pasad. ¿Queréis tomar algo? No, gracias. Silky quiere contarte algo. ¿Qué? ¿Qué pasa? La he descubierto guardando lo que roba. Después la he seguido a su casa hasta que la he abordado y... Sí, era yo la que robaba. Lo siento muchísimo. No pretendía que sospecharan de ti. Mi hermano está muy enfermo. Tiene un tumor en la columna. Lleva años sentado en una silla de ruedas. Nadie se atreve a operarle. Pero he encontrado un médico que sí lo haría. En Chicago. Ni siquiera podemos permitirnos el vuelo. Mi padre no tiene trabajo y lo poco que gano... No sabía qué hacer. Además, limpio en casas, pero no es suficiente. Alguien entró al vestuario y tuve que meter las cosas rápidamente en tu taquilla. Ahora iré a la policía y diré que fui yo. No, no hace falta. Y menos que vayas ahora. Pero tienen que saber que no has sido tú. Y volver a contratarte y... Sí, y perder tú tu trabajo. Jonas cree que puede conseguirme un abogado. Claro. Un recepcionista conoce a muchos abogados. Lo primero es pensar qué hacemos. ¿Estás enfadada conmigo? Venga, ya. Ya no hay nada por lo que tenga que enfadarme. Venga, ya no hay nada por lo que tenga que enfadarme. Diga. Gila, tienes que venir. Es urgente. Vale. Gracias. ¿Qué pasa? Tienes que ayudarme. No puedo arreglarme la solo. Bueno, vuelvo a casa y... No, 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 no. Quédate. Todos confían en mí, pero... No puedo hacerlo. Es demasiado. ¿Qué le sucede? Es un profesional. ¿No puede sacar adelante unas pocas tartas más? Un profesional sin gusto. Un gran profesional que no sabe degustar si algo está dulce, salado, ácido o amargo. Soy un desastre, que no sirve para nada. El año pasado tuve meningitis y perdí el gusto. Pardí. Los médicos decían que volvería, pero no. Vamos, no tenemos tiempo. ¿Me ayudas? ¿Por qué no? He estado todo el tiempo atribuyéndome tus méritos. Mi bit, monsieur le chef. Nos los arreglaremos. Hola, Gila. Hola. Te he visto llegar. ¿Tienes un minuto? Ahora mismo voy fatal de tiempo. Tengo que hablar con la señora Stemberg. ¿Vienes conmigo? Vuelvo enseguida. No. No te vayas. Yo... Ahora cálmese un poco. Puede hacer su famosa tarta de queso sin mí. Adelante. Si cree que puede volver a trabajar aquí, entonces me veré obligada... No te vayas, señor Stemberg. Si el que quisiera decirle algo, tiene que ver con los robos. Soy yo la ladrona. Fui yo la que robé todo. Gracias, Gila. No sé lo que la señora Stemberg hubiera hecho conmigo si no hubieras estado a mi lado. Ella también tiene corazón. Si no me hubieras perdonado, me habría castigado y seguramente hubiera acabado echándome también. Quién sabe. Pero eso, ahora ya no importa. Tú estás aquí y yo he vuelto. Atención. Un momento. Ya viene. Bien. ¿Qué es esto? Os he convocado para deciros algo. Querida Marina. Adelante. Toma. Gracias. Hoy hace 25 años que abrió este maravilloso hotel junto a su marido. Todos queremos felicitarla por ello. Y queremos agradecerle lo buena y magnífica jefa que ha sido para nosotros durante todos estos años. ¡Por el Stemberg! ¡Por el Stemberg! Pero, por favor, escuchadme. Tengo algo que deciros. No sé ni cómo empezar. Sois todos tan estupendos. Estoy muy contenta y agradecida por vuestra profesionalidad, vuestra diligencia y, sobre todo, por vuestra bondad. Que han hecho del Stemberg lo que es hoy. Pero, tengo que vender el hotel. ¿Cómo dices? Lo he intentado todo, pero he fallado. Estamos en quiebra. ¿En quiebra? Y para evitar la banca rota, me veo obligada a vender el hotel. Pero no queremos un nuevo dueño. Y si fuera necesario, estaríamos dispuestos a renunciar a nuestro sueldo por un tiempo. Sí, desde luego. Sí. Agradezco mucho vuestra oferta. Pero lo siento mucho. Hay muchas deudas. En septiembre, traspasaré el hotel definitivamente. Y el nuevo dueño soy yo. Te equivocas. Has llegado tarde. Hinner Henningsen ya ha firmado el contrato. Lo siento, Marina, pero no tenía opción. Hinner, que es un viejo amigo mío. Y me hizo el favor de hacer de cebo por mí. Señoras y señores, el grupo Melin comprará este hotel. Lo convertiremos en la joya de la corona de nuestra cadena hotelera. Y mi hijo, Jonas Thompson, al que ya todos conocéis, será vuestro nuevo director. Vaya. Le has preparado el terreno a tu padre. Así que tú fuiste el de las malas opiniones en Internet. Eso es muy miserable. ¿Sabes lo que es esto? Repugnante. Podemos hablar. No voy a dirigir este hotel. No digas tonterías. Pues claro que lo vas a dirigir. Por supuesto que no. Y ahora, ¿por qué no? Ya lo habíamos acordado. Siempre apoyo tus ideas, pero esta vez te equivocas. ¿No te das cuenta de que este hotel tiene su encanto por Marina y su personal? Que lo identifican totalmente con su trabajo. ¿Dónde se encuentra hoy en día esto? Si no quieren trabajar para nosotros, buscaremos a otros. Dirás, buscarás. No te voy a ayudar a destruir este hotel. Ya hay suficientes hoteles, Merlin. Y creo que va siendo hora que siga mi propio camino. Como quieras. Ya me buscaré a otro director. Lo que no he dicho... ...es que no se puede confiar en nadie. Jonas Thompson. ¿Cómo es que no sabía que Carl tenía un hijo? Thompson es el apellido de mi madre. Crecí con ella. Le pido disculpas. He cometido un gran error. Mi padre está tan obsesionado de quedarse con este hotel... ...que me he visto involucrado en su plan sin darme cuenta. Lo lamento mucho. Eso ya no importa. Me temo que tu padre se lo ha quedado sin tener muy en cuenta tu ayuda. Seguramente. Gila. Gila, espera. Gila. ¿Qué quieres? Déjame. Si no huyeras siempre, habrías oído que no voy a quedarme con el hotel. ¿Y qué? Jonas, nos has mentido a todos. A la señora Stenberg, a los compañeros, a mí. Has intentado destruir ese maravilloso hotel y te has colado... ...en mi corazón. Eso es desagradable y egoísta. Oye, escúchame tú ahora. Yo no pretendía todo eso. Sí, he estado desde el principio en el hotel como si no pasara nada... ...pero he cambiado mucho desde entonces. Gila, no lo pensé. Los planes de mi padre siempre han sido buenos. Pero yo he cometido un error, lo siento. Demasiado tarde. Tu padre ya ha comprado el hotel. Y lo ha hecho con tu ayuda, idiota. Escucha, Mika. Kalmelin cuidará de ti. Él está encantado con tu repostería. No le daré esa satisfacción. Todo lo nuevo y especial que se ha hecho aquí estos días... ...no ha sido por mí. ¿Qué? Gila Lune es la genio. Esa chica tiene mucha más creatividad en su dedo meñique... ...que yo en una mano entera. No entiendo nada. El repostero, Mika Stendhal... ...ya es pasado. ¿Qué haces, Mika? He perdido el gusto. Todo lo que puedo hacer... ...son los clásicos de siempre... ...cuyas recetas... ...me sé de memoria. Mi tiempo ha terminado. Voy... ...a jubilarme... ...con el viejo Stenberg. Pero... ...lo siento mucho... ...por todos los demás. Por Gila Lune... ...por tu maravilloso personal... ...y por todos nuestros clientes. Te lo agradezco. Tengo mucho que agradecerte. ¿Qué vas a hacer ahora? No te preocupes por mí. Hace tiempo que me están proponiendo... ...escribir mis memorias... ...y siempre me he negado. Creo que es el momento. Bien pensado. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. ¿Qué le ha llevado a ese Carl Mellin... ...a jugarte esa mala pasada? No lo sé. Pues pregúntale. Claro, habla con él. Si no, nunca sabrás... ...lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Por qué me has hecho esto? Marina Has destrozado mi vida ¿Por qué, Carl? Nos amamos una vez Porque quería que tú sintieras lo que yo sentí Cuando me la destrozaste tú Pero me dejaste tú Te fuiste a América para buscar inversores para nuestro hotel Y luego simplemente desapareciste No pude hacer otra cosa que asumir los planes de Sven, quisiera o no Un momento Yo estaba en Nueva York cuando recibí una llamada del banco Pidiéndome que retirara el préstamo porque Sven no quería avalarlo Estaba planeando vuestro futuro ¿Qué? Él me dijo que te ofrecieron un trabajo mejor y te quedabas a vivir en los Estados Unidos y que ya no ibas a volver más Estaba totalmente destrozada ¿Por qué nunca preguntaste? No lo sé Y yo Él te daba todo lo que yo no pude darte Dinero, seguridad, amor ¿Eso es lo que crees? Por supuesto que sí Él siempre había sido más atractivo El joven de padres ricos Siempre tuve miedo De que me alejara de ti Y cuando lo hizo Ni siquiera me sorprendió Simplemente él era mejor partido ¿Cómo podías pensar eso? Se las arregló para enfrentarnos Y fuimos tan ingenos Y egoístas Que caímos en la trampa ¿Ya estás aquí? Como todos Nadie se irá mientras se hunda el barco ¿Y luego qué harás? No te preocupes por mí Le he propuesto a Marina Que sea una socia silenciosa Y yo le he dicho Que me lo voy a pensar Pero solo si usted se queda aquí de director ¿Lo dice en serio? Me gustaría tener a un chico joven Y comprometido a mi lado ¿Querrías ser tú? Sí Pero con una única condición Aquí no se despedirá nadie Y el hotel se quedará tal y como está Lo prometo Lo prometemos El resto te lo explicaré luego Lo prometo No lo prometo Lo prometo ¿Qué es lo prometo? Te lo prometo Lo prometo Lo prometo Lo prometo No te he dicho ya que no quiero volver a verte Sí, y lo puedo entender, es normal Pero tengo que hacerte una pregunta ¿Quieres trabajar para mí? Creo que no ¿Y si te dijera que el Stenberg se va a quedar tal y como está? Junto a Marina Stenberg Y que podría ser la repostera jefe No me digas que has despedido a Mika No, fue Mika el que me dijo que te ofreciera este puesto Él se va a jubilar Y escribirá sus memorias ¿Y Silke? Marina ha conseguido convencer a mi padre Para pagar la operación de su hermano en forma de compensación Es una buena solución para ella Escucha, sé que te he decepcionado Y entiendo que no quieras saber nada más de mí Pero quizás puedas perdonarme Si entiendes que hablo en serio Dime que aún tengo una oportunidad ¿Por qué? Porque estoy enamorado de ti Porque no puedo imaginar lo duro que sería trabajar sin ti Y vivir separado ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? No me digas que querías entender andupar No me digas que tienes que vivir No me digas que te Hercules No me digas que estás mirando No me digas No me digas que tehuman Gracias por ver el video